¿Quién iba a decir que en cuatro o cinco años íbamos a bajar a más de la mitad la tasa de homicidios del país más violento en la faz de la tierra? Y lo hicimos los hondureños, los emprendedores financiando con la tasa de seguridad, que a propósito se ha ampliado y yo quiero agradecerles el respaldo que dieron y también al Congreso. A pesar que el gobierno ha destacado una importante reducción en los índices violentos en el país, especialistas en temas de seguridad aseguran que los resultados todavía dejan mucho que desear. Y ante la ampliación del pago del impuesto a la tasa de seguridad, señalan que antes debería de derogarse la ley de secretos para conocer en qué se invierten estos fondos. El principal problema de la tasa de seguridad es la transparencia en el manejo de los fondos. Son más de dos mil millones de lempiras que recoge con este impuesto que estamos pagando los hondureños, lo recoge el gobierno central, pero no sabemos en qué se gasta. Ni ustedes como medios de comunicación, ni nosotros como servidores públicos, ni el pueblo hondureño sabe en qué se gasta la tasa de seguridad. Y en realidad nosotros exigimos que nos digan en qué se gastaron esos fondos. Desde el Congreso Nacional pasado yo presenté una moción para pedir una auditoría forense y preferiblemente de carácter internacional para los fondos de la tasa de seguridad y se me negó. Y el argumento por el que se me negó fue amparado en la ley de secretos. Defensores de derechos humanos sostienen que a pesar de que el gobierno habla de índices de reducción, la realidad que viven los hondureños es otra y los fondos de la tasa de seguridad no están siendo invertidos de manera eficiente. A todos nosotros nos están sacando dinero de las cuentas de banco, a todos nos están costeando, o sea, la tasa de seguridad no está bien empleada. Estamos hablando que nosotros costeamos todo lo que se comen otros afuera con este dinero. Esta tasa de seguridad debería de estar siendo utilizada para campañas mediáticas, para reducción de crimen, para dar protección, pero realmente no hay una auditoría ahorita de dónde están estos fondos y para qué se están utilizando. Igual los fondos de la OAVI, los fondos de la OAVI no están sirviendo también para resarcir el daño. La empresa privada, al igual que otros sectores de la sociedad, insiste en que se deben de auditar los fondos de tasón de seguridad y que estos sean públicos. Incluso en el Congreso Nacional, la bancada de oposición del Partido de Libertad y Refundación y el Partido Liberal presentaron en la legislatura anterior iniciativas para derogar la ley de secretos, porque es ahí donde se amparan para no divulgar información sobre los impuestos que pagan los hondureños en seguridad. Desde Notifiden invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Moisés de León, les informó de Lerita.